La Caminata Están llegando los hermanos de la Caminata Evangélica en la Comunidad Las Cañitas 2. Ya se van acercando de entrada de la comunidad y están ingresando a la Comunidad Cañitas 2. Ustedes verán, los hermanos, la Caminata, no hay lluvia que lo paran, alabando al Señor, llevando el mensaje de la salvación. A medida que van caminando, van sumando todas las comunidades que han llegado. Están entrando, llegando a la iglesia para hacer una buena oración y luego seguir caminando. En medio de la llovina caminan los hermanos evangelizando. De esta manera estamos llegando a la iglesia de Las Cañitas 2. Seguimos con la caminata hacia las comunidades de San José, Villa de Boto. De esta manera siguen la caminata los hermanos para esos lugares. Gracias. 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 Gracias.